El terror se disfruta mejor en la oscuridad, así que por favor, no te olvides de apagar las luces. Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla, es la cabeza decapitada de la primera monja poseída por entes demoníacos, y el cual fue reconocido oficialmente por el Vaticano. Junto a esa reliquia, yace en su rosario una prueba de sangre y un manuscrito que ella misma escribió. Pero, ¿cuál es el oscuro secreto que oculta esta aterradora reliquia? Era el año 1742 en el monasterio Hohenwald en Alemania. La hermana Josephine Rosenthal había quedado embarazada, causando un gran revuelo dentro del convento, ya que éste se encontraba aislado de las aldeas locales y era imposible que la hermana Josephine haya tenido relaciones sexuales con algún hombre de dicho lugar. Es más, ella había nacido en dicho convento y había vivido prácticamente toda su vida en ese lugar lleno únicamente por monjas. Desde luego le hicieron rigurosos exámenes y se declaró que estando embarazada aún era virgen. ¿Cómo era esto posible? Pues bueno, a pesar de todo, su historia había llegado hasta los oídos de los altos mandos de la Iglesia Católica, e inclusive al Papa de ese año, Benedicto XIV. Josephine fue llevada ante el Consejo de la Iglesia Católica, fue examinada nuevamente y se declaró que la hermana Josephine había sufrido concepción inmaculada. A pesar de todos los intentos de la Iglesia Católica por sofocar la popularidad de esta historia, decidieron redimirse y tratar de afrontar la realidad. Viendo todo este asunto como una buena señal del cielo, mientras tanto la hermana Josephine fue movida de su convento a una capilla donde se le podía venerar. Al poco tiempo dio a luz a una niña en un parto prematuro de ocho meses de gestación. Lamentablemente, la hermana Josephine moriría en el labor de parto debido a la pérdida de sangre. La niña fue bautizada como María, siendo recibida con entusiasmo por las monjas, mas no así por el Consejo de Benedicto XIV, quienes esperaban un varón para usarlo como un nuevo pseudo-mesías y anunciar la segunda venida de Cristo. A pesar de todo, las personas y el convento comenzaron a venerar a la niña. La consideraban una santa. La visitaban todos los días y pronto se convertiría en un estandarte femenino. Años después, escribiría varios tratados sobre el maltrato que recibía la mujer en la institución eclesiástica. Tratados que eran recibidos de muy buena manera por el pueblo. Poco a poco, la iglesia católica temía por el ascenso de una nueva María amenazando ser la nueva cabeza de la iglesia católica. Extraordinariamente, a la edad de 33 años, María cae enferma. Los síntomas se agravan y de repente fallece. Al inicio, su muerte fue vista como otro signo mesiánico. Al morir, María en la misma edad en la que supuestamente murió Jesucristo. Las monjas, compañeras inseparables de María, embalsamaron sus restos y mientras lo hacían, descubrieron que María estaba embarazada. El feto había fallecido quién sabe hace cuánto tiempo y este ocasionó el repentino deceso de María. El secreto fue guardado y sus restos eran pasados de generación en generación hasta que lo único que quedó de ella fue una parte de su cráneo y su rostro con un rosario en una caja de madera, junto a un frasco de su sangre dentro de un recipiente de vidrio y dentro de una caja de pan de oro, un mechón de su pelo y un fragmento de su segundo tratado religioso en pro de las mujeres. Debido a su fama, sus restos fueron analizados a inicios del siglo XX. Estos análisis encontraron que sus restos contienen desequilibrios hormonales únicos. Tanto María y su madre habían sido hermafroditas, capaces de autofecundarse espontáneamente y dar a luz. Una condición extremadamente rara que llega a ser mortal. Un mito verdaderamente fascinante que bien podría explicar las inmaculadas concepciones de los tiempos bíblicos. Una teoría más para la supuesta concepción de Jesucristo. También se dice que el cuerpo de María fue decapitado luego de su muerte a manos de los clérigos fanáticos conscientes del embarazo de ésta, creyendo que fue una obra demoníaca más que divina y esparciendo el rumor de que había sido la primera monja poseída en un convento. Y su cráneo sería guardado como una reliquia de aquella tormentosa noche del exorcismo. Me gustaría saber tu opinión al respecto sobre esta impactante historia detrás de estas reliquias ocultadas por la iglesia. No te olvides de dejar tu comentario siempre y cuando sea con respeto.